Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión una reseña acerca de la película Transformers 1 y bueno, quería decirles que esta película la vi hace ya dos fines de semana atrás, precisamente en el cine, cuando estaba acá en cartelera en Santiago de Chile y bueno, pero primero para empezar esta reseña vamos a continuación a ir acá a la información de Wikipedia y bueno, como sabemos su título original es Transformers 1, pero se llama acá en Hispanoamérica como Transformers 1 y bueno, estuvo dirigida por Josh Cooley, bueno, la producción estuvo a cargo de Michael Bay el que produjo también las películas de Transformers Life Action de la 1 a la 5 así como también produjo el spin-off de Bumblebee y Rise of the Beast del año pasado y bueno, también estuvieron a cargo en la producción Tom Desato, Marc Varadian, Aaron Demme, Don Murphy, Lorenzo de Buenaventura y Steven Spielberg y bueno, el guión estuvo a cargo de Andrew Barrer, Gabriel Ferrari, Steve Desmond y Michael Sherman y bueno, como sabemos estuvo basado en la franquicia Transformers de la juguetera multinacional estadounidense Hasbro y bueno, la música estuvo a cargo de Brian Tyler, el mismo que como sabemos hizo la música precisamente de Transformers Prime y como dato, este es el que también ha hecho la música, el tema principal de la Fórmula 1 y bueno, el montaje estuvo a cargo de Lynn Hobson y los actores de voz fueron Chris Hemgurt el que interpretó en la película de la película de Fórmula 1 Rush Pass y Niglora James Hunt así como también Brian Tyler Henry, Scarlett Johansson, Keegan Michael Key, Steve Buscemi, Lawrence Fishform y John Hamm y bueno el país de origen Estados Unidos es de este año 1024, se estrenó el 20 de septiembre de 2024 en Estados Unidos y su género fue de bueno, si es afición, acción, aventuras e animación tiene como duración 104 minutos y es de idioma inglés y bueno, la productora es Paramount Animation junto con Hasbro Entertainment New Republic Pictures The Buenaventura Pictures Vahem Films y Paramount Pictures es la encargada de la distribución y bueno también como dato, esta es la la segunda película de animación de la franquicia Transformers precisamente desde la película de 1985 86 y bueno también también bueno, esta película bueno, está está descrita como una historia que está ambientada en el planetas Cybertron centrada en la la historia de la raza de los Transformers y bueno, en la relación entre dos mineros Cybertronianos que se llaman Orion Pax y D-16 mientras pasan a ser hermano de armas archienemigos como son el líder de los Autobot Optimus Prime y el líder de los Decepticos Megatron y bueno y ahora a continuación voy a darles voy a mencionarles el elenco y bueno, Chris Hemsworth interpreta como sabemos a Orion Pax y a o sea Optimus Prime y como sabemos es el eventual líder de los Autobot y también es un minero y su modo alterno es un camión semirremolque Cybertroniano Brian Tyre Henry interpreta a D-16 o sea Megatron como sabemos se transforma en un tanque Cybertroniano y es un minero y es el eventual líder de los Decepticos y es el mejor amigo de Orion Pax transformado en el Nemesis que es y bueno Scarlett Johansson interpreta a Lita One que es una minera y un eventual miembro de los Autobot que se transforma en una moto Cybertroniana y bueno Keegan Michael Key interpreta a B-127 o sea Bumblebee que es un minero degradado y eventual exploradora de los Autobot y se transforma en un coche de color amarillo Cybertroniano y bueno Steve Buscemi interpreta Starscream quien es el líder de la alta guardia Cybertroniana y es un eventual miembro de los Decepticons que se convierte precisamente en un jet de combate Cybertroniano y bueno está John Hamm que interpreta a Sentinel Prime que es el gobernante del planeta Cybertron y trabaja en secreto para los Quintesson y bueno Lorenz Fishburne interpreta a Alpha Trion que es un antiguo sabio el único de los 13 Primes que sobrevivió a una emboscada mortal y se convierte precisamente en un animal robótico y es el guardián de los engranajes de los antiguos Primes y bueno y un y Evan Michael Lee interpreta a Jazz que es un minero y también es un eventual miembro de los Autobot y bueno Darwin es interpretado por Isaac Cygleton Junior y es un supervisor de minería Cybertroniano y es uno de los subordinados de Sentinel Prime y bueno John Bailey interpreta Soundwave que es un es el oficial de comunicaciones de la de la alta guardia Cybertroniana y bueno y es un eventual miembro de los Decepticons y bueno y Bailey repite este repite interpretando este personaje desde la película Bombo Olvido 2018 y bueno Jason Conopisos Álvarez interpreta a Chogway que es un miembro un miembro tuerto de la alta guardia Cybertroniana y también es un eventual integrante de los Decepticons con un blaster que tiene en su mano izquierda y bueno bueno y una minera y eventual miembro de los Autobots está también Ginny Chung bueno Vanessa Liguori interpreta a Arachnid que es una una Transformer que tiene temática de araña y es una consigliere precisamente de Sentinel Prime y se transforma precisamente en un avión T VT o L Cybertroniano y bueno bueno otro miembro del reparto bueno incluye precisamente a James Remar quien interpretó quien previamente prestó su voz en Transformer Dark of the Moon en 2011 a Scythe como Zeta Prime un miembro de los Zeta de los 13 Prime y bueno y Cromia una competidora del evento Iron Con 5000 el director de la película Josh Kuhl interpretó Skywarp un buscador de la guardia de élite Cybertroniana Dylan Bryan como un corredor herido y el veterano de la franquicia Steve Bloom interpretó al locutor de la Ayacón 5000 y bueno bueno y en cuanto a esta película bueno a mí me encantó bastante esta película de hecho yo la vi en el cine como yo ya le dije hace dos fines de semana atrás y ahora por fin tengo la oportunidad de poder hacer esta reseña y bueno y también decirles que yo ya estoy esperando que esté ya en venta por Blu-ray o DVD así que espero poder encontrarla en alguno de esos formatos la próxima vez que vaya el Persa Bio Bio y bueno así que espero eso y con esto cierro esta reseña adiós que me fuera chao